La terapia fotodinámica, con la que un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional informaron de la eliminación al 100% del virus del papiloma humano focalizado en el cervix uterino de una muestra de 29 mujeres de la Ciudad de México, podría ser una estrategia de prevención secundaria, afirmó la investigadora y líder del proyecto, Eva Ramón Gallegos. Esta terapia podría entrar como una estrategia de prevención secundaria, considerando la prevención primaria como la vacunación. Entonces, en la secundaria implica que, por ejemplo, hay un diagnóstico en donde se encuentra el virus y hay una lesión, por ejemplo, y se le da un tratamiento. Entonces, esta terapia podría venir a ser complementaria a las terapias convencionales que hay para tratar el virus del papiloma y las lesiones de bajo grado. También quiero aclarar eso, que fue en mujeres que tenían BPH y lesiones de bajo grado solas o combinadas. O sea, no tenemos experiencia en mujeres con lesiones de alto grado, por ejemplo. Aseguró que al tratarse de una técnica no invasiva que puede ser un método alternativo, considerando a la vacunación como primera opción de prevención. La terapia tiene muchas ventajas. Una de ellas es que no es invasiva, o sea, no corta el cervix, no lo mutila, no lo deforma. O sea, el cervix queda intacto. O sea, la terapia vendría a ser más bien para las mujeres que quisieran conservar la fertilidad. Sin embargo, quiero comentarles que los resultados que nosotros mostramos es cuando hay una respuesta completa. Pero podemos decir que todas las mujeres que no respondieron, las que tenían lesión, muchas de ellas tuvieron una respuesta parcial. No hubo ninguna que no respondiera en nada. En entrevista con Otimex, la científica explicó que la terapia fotodinámica es muy antigua, incluso desde el uso de la luz en la medicina. Pero lo que se logró fue encontrar los parámetros específicos y esquemas de tratamiento para lograr estos resultados. Precisó que en la fase clínica del estudio se trataron a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México, quienes estaban infectadas con el BPH, presentaban lesiones premalignas en el cervix o ambas afecciones. Bueno, nosotros hicimos un proyecto en donde muestriamos en varios estados de la República, en Veracruz, en Oaxaca y en la Ciudad de México. Entonces, ya en Veracruz y en Oaxaca ya habíamos reportado que habíamos logrado erradicar totalmente el virus, pero solo en el 85% de las mujeres. Y ahorita queremos ampliar nuestra muestra y a lo mejor tratar mujeres que dejamos fuera del estudio, porque un criterio de selección era que las mujeres deberían tener entre 25 y 50 años y que no tuvieran ningún tratamiento previo, esto para que no afectara la interpretación de los resultados. Con información de Ismael Bucio e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.